Desabasto de medicamentos, cirugías aplazadas por falta de instrumental, escasez de médicos y mala atención en el área de urgencias, entre otras fallas, es lo que reportan los maestros del subsistema federalizado a la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, según informó el líder Leonel Mayor Ganaya. En días recientes circuló un video en redes sociales donde se expone un caso de mala atención a una maestra en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías, situado en Zapopan. Sin embargo, Leonel Mayorga refirió que en el recorrido que hizo por las 18 regiones de Jalisco, los profesores expresaron desde antes que una de las principales quejas es la deficiente atención médica que les ofrece el Issste, incluidas las ciudades medias de Ciudad Guzmán, Autlán y Lagos de Moreno. Hay casos de intervenciones quirúrgicas, nos han reportado que ya llevan al compañero al quirófano y terminan no ingresándolo porque hubo un instrumental que no estaba, un medicamento, imagínate. O sea, es un tema que es totalmente gravoso y atenta, por supuesto, contra la vida y contra la salud de nuestras compañeras y compañeros. La sección 16 del Sindicato de Maestros ha realizado tres reuniones internas en las que se elaboró un pliego de demandas que se le darán en forma directa al delegado del Issste en Jalisco. Hace una semana se solicitó una audiencia, sin embargo, aún no reciben respuesta. Donde estamos sintetizando todas las demandas y todo lo que nuestros compañeros nos han planteado, porque decir de manera muy clara y contundente que este comité está del lado de los trabajadores y que estamos obligados por esto no solamente a recibir sus reclamos y demandas, sino de poder plantearlo con las autoridades competentes y es lo que vamos a hacer. Nosotros ya en una atención de carácter protocolario y oficial enviamos oficios a diferentes autoridades del Issste y del Hospital Valentín. En el caso de las maestras y profesores jubilados, muchos de ellos refieren que deben comprar sus medicinas de su bolsillo. En urgencias, tardan en atenderlos entre dos y cinco horas y ya cuando los internan, en ocasiones los dejan hasta cinco días ahí sin pasarlos a piso. UDGT de Cable 44, Ignacio Pérez Vega.